Ok, como me imagino que ustedes saben, es Andy, hey, aquí en la universidad. Ok, ahora mismo es domingo por la mañana, ¿verdad? Y pues no tenía ganas de dormir porque, qué sé yo, estaba aburrido y hyper y qué sé yo. So, yo me puse de acuerdo con dos amigas mías, se llaman Bree y Josie, Josefina. Y ella sería un papel de construcción, ¿verdad? Esto fue lo que terminamos haciendo. Y les voy a enseñar la hora que es. Son las cinco y media de la mañana. Y esto fue lo que terminamos haciendo. No, wait, no. Oh, crap. Ok. Oh, man. Ok, so these are my friends, Bree and Josie. Hi. Five hours. What? Five hours. I don't fucking care. So, yeah, this is our creation. Ain't it great? It took us like, how much did it take us? Like, five hours? Five hours? Five hours. Anyway, I'm going to leave, so say bye. 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 Bye.